Sin Casablanca, si o no carnal, un gran locutor, si señor, y bueno pues ahora vamos a recordarlo en esta ocasión. Damas y caballeros, Discoteca Casablanca, uno de los grandes éxitos que dice la gente que solamente lo tocaba en Tepito, esta ropa para ti. Que son las seis de la mañana, se oye el pregón del panadero, de que son las seis de la mañana, se oye el pregón del panadero, calle arriba, calle abajo, con su alegre melodía, va cantando muy un pano, traigo rico pan, pan, pan de coco, de que son las seis de la mañana, se oye el pregón del panadero. ¡Vamos, vamos! Pan, pan, pan de coco. Pan, pan, pan de coco, pan de coco. Sí, señor. Oye, qué rico me lo prepara. Oye, qué rico, César. Oye, qué rico, César. El pregón de Marina Antíoco. Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco, pan de coco. Discoteca Casablanca. We're gonna make this coming now. And every day you can get a show. Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco. Pan, pan de coco. Pan, pan, pan de coco. Pan, pan de coco. Si tú me compras casera linda, yo de seguro me vuelvo loco Pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco If you buy my pan de coco, I will make you dance with BCC Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco Me compran de pan de coquito, para romperme el mirita y coco Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco Coconut bread is coming up, and every day you take me dance with BCC Llega mi carnal Coy, sí señor 5-7 de Aztecas, oye, sabroso Pan, pan, pan de coco, pan de coco Si tú me compras casera linda, yo de seguro me vuelvo loco Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco Pan, pan de coco, pan de coco If you buy my pan de coco, I will make you dance with BCC Pan, pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco Me compran de pan de coquito, para romperme el mirita y coco Pan, pan, pan de coco, pan de coco Pan, pan de coco, pan de coco, pan de coco, pan de coco La de... ¡Lupen Sina! ¡Se va!